Me fríes, sientes tu silueta Me fríes, ahogarte el corazón Me fríes, despejame del planeta No es nada, no me fríes, al final No estoy haciendo este lugar igual Si esta, nunca más mi esposa Siempre sufre por amor El río de ti, el viento me acaba, el viento no lo vuelve El río de ti, el viento me acaba, el viento me acaba, el viento no lo vuelve El río de ti, el viento me acaba, el viento no lo vuelve El río de ti, el viento me acaba, el viento no lo vuelve El río de ti, el viento me acaba, el viento no lo vuelve El viento me acaba, el viento no lo vuelve El viento me acaba, el viento me acaba, el viento no lo vuelve El viento me acaba, el viento me acaba, el viento no lo vuelve El viento me acaba, el viento no lo vuelve El viento me acaba, el viento no lo vuelve El viento me acaba, el viento me acaba, el viento me acaba, el viento no lo vuelve El viento me acaba, el viento me acaba